Padre mío Yo canto con todo mi corazón Yo canto con todo mi alma Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Yo canto con todo mi corazón Levanto mis manos Levanta sus manos Levanta sus manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Lo bueno que ha sido conmigo Por ayudarme Por me decirte Gracias eso Gracias eso Por ayudarme Por me decirte Jesús Gracias por todo Gracias Gracias Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito 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 Es controversial Bendito Bendito Lo bueno que ha sido conmigo Para agradecerte Lo bueno casi lo conemos Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias 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 hermano Pastor Gracias 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 hermano pastor predicador por apoyarme Gracias mi Dios